DJ Rafael Herrera Uno, dos, tres, a bailar 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 Y siempre tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Me culpa, yo siempre no tengo la culpa Que no hay lo suficiente, que hay gente que no hay ni se asustan Lo primero es que sea soltero, mi cerebro sería el dos Este bueno vale tercero y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Lo primero es que sea soltero, mi cerebro sería el dos Este bueno vale tercero y de paso tenga buen amor Lo primero es que sea soltero, mi cerebro sería el dos Este bueno vale tercero y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Es una noche de diez 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 Y que es la noche 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 Y Y que es la noche 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 Y Y que es la noche Y que es la noche Y que es la noche